Ser inmigrante no es algo fácil, menos cuando surgen urgencias como la necesidad de un trasplante de órgano para poder prolongar la vida. Esa es la vida, esa es la historia de Claire Maid, que se transformó en la primera haitiana en recibir una donación de hígado en nuestro país. Son miles los inmigrantes haitianos que han llegado a Chile. Historias de esfuerzo como la de Claire Maid, que llegó el 2016 a nuestro país, a la ciudad de Santa Cruz, y que desde el 16 de septiembre se transformó en prioridad nacional, esperando recibir un trasplante de hígado. Sus malestares se debieron a una insuficiencia hepática aguda, quedando internada en el hospital de Rancagua y luego trasladada al hospital clínico de la Universidad Católica, donde este lunes recibió su nuevo hígado, transformándose en la primera haitiana en recibir un trasplante de órganos en nuestro país. Nosotros, por ley y también por los principios que nos rigen, siempre los vamos a acoger y les vamos a dar el resguardo que le damos a todos los chilenos. Ahora Claire Maid se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos y evolucionando positivamente. Esperamos que en los próximos días de mantenerse esta evolución podamos ya trasladarla a una unidad de menor complejidad, continuando con todos sus tratamientos que corresponden en esta etapa. La donación de órganos es una preocupación constante para las autoridades, ya que más de 1.900 personas aún se encuentran en lista de espera. Y los trasplantes de órganos han sufrido una fuerte disminución. Este año solo se han realizado 245 intervenciones, siendo que a la misma fecha del año pasado llevábamos 366. En el último tiempo una disminución del número de trasplantes, pero estamos seguros que con todas las medidas que estamos tomando vamos a recuperar la senda. Porque en Chile nosotros tenemos las capacidades técnicas de salvar muchas vidas, y eso es posible si ampliamos la donación. Es ni más ni menos que una decisión personal, y que nosotros tenemos que tomar una decisión que done vida. Donar vida, esa es la invitación que hace el gobierno, para que al igual que Claire Maid, los pacientes que esperan por un órgano puedan mejorar su calidad de vida.